Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para sanar la relación con nuestro gemelo nonato. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Y al expirar, deja que se vayan todas las tensiones, todas las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relaja los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relaja. Todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara. Y deja que la mandíbula quede suelta. Relaja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más. Más y más. Más y más. Con cada inspiración. Tu haces. Tu haces que esta luz y esta relajación se extiendan también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente. Siente. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Siente. Siente. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más. Más y más cada vez. La luz y la relajación se extienden a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Siente tus emociones en calma. Y te encuentras en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más. Con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Siéntete completamente rodeado, rodeada de luz y de amor. Siéntete envuelto en las maravillosas energías que tu alma te envía. Energías de amor, de paz, de sanación. Deja que entren en ti. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Siente una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Le pedimos a tu alma que te lleve hasta ese momento en el que en el vientre de tu madre te preparabas para esta vida física. Siéntete en el interior de tu madre, creciendo, esperando con ilusión el momento de empezar esta gran aventura en el plano físico. No estás solo en este momento. Otra gran alma, tu hermano gemelo, empieza contigo este viaje. Siente tu felicidad. Siente tu ilusión. La compañía de tu hermano. Siente tu ilusión. Gran amor hacia tu hermano. Dos almas que os amáis tanto que habéis decidido emprender este viaje juntos. He crecido. Ele 다니yado el día. Dios es Taylor. Exани todo. Todas las cantidades. En quiénarlo se arruinió los Díos. Pele y elimina últimos temas a los negras. Sabés. Recuerda ahora ese momento en el que tu hermano decide abandonar esta aventura. Siente tu soledad, tu rabia, la ira, siente la culpa. Siente tu hermano junto a ti, preparado para irse. Siente tu soledad, te sientes solo. Esta aventura que comenzasteis juntos la continuarás en solitario. Te sientes abandonado y culpable pensando que tu hermano se sacrifica para que tú puedas continuar este viaje. Siente todas esas emociones. Siente todo el miedo. Observa a tu gemelo, a tu gemela junto a ti. Siente su gran amor hacia ti. Siente su amor, su gran confianza en ti. Tu gemelo confía en ti completamente. Te ama incondicionalmente. Deja que su amor te lleve. Deja que su amor empiece a sanar tus heridas. Deja que su amor borre tu miedo, borre tu culpa, cualquier sentimiento de soledad. Deja que su amor, su amor. Hay alguien que te vigila desde arriba. Hay alguien que te ama siempre incondicionalmente y que confía plenamente en ti. Deja que este gran amor cicatrice tus heridas. Deja que este amor encienda tu corazón. Y baña a tu hermano, a tu gemelo, a tu gemela, con el amor más puro de tu corazón. Siente a tu gemelo abrirse y a recibir tu amor. Un inmenso amor entre vosotros dos. Un amor sincero, de corazón a corazón. Un inmenso amor. El amor borra la culpa El miedo y el dolor Solamente queda Un sincero gracias Desde el fondo de tu corazón Y con un sincero gracias despides a tu hermano Sabes que te ama incondicionalmente Que confía completamente en ti Y sabiendo Que os volveréis a ver Con amor le dices Gracias Hasta luego Gracias Te sientes en paz Tu hermano se ha ido Pero te sientes en paz Llena de confianza Completamente llena Llena de amor Con la misma ilusión Que hace tiempo atrás Comenzaste este viaje en la materia Suavemente Y manteniendo esta sensación de paz en ti Vamos a ir saliendo De este estado de meditación Empiezas a respirar De manera más consciente Recuerdas El lugar físico Donde te encuentras Y empiezas a oír Los ruidos exteriores Dentro de un momento Voy a contar Del uno Al tres A la cuenta de tres Abrirás los ojos Y te sentirás Completamente despierto Despierta Completamente en paz Un Dos Saliendo poco a poco Empiezas a moverte Tres Ojos abiertos Te sientes Completamente despierto Despierta Te sientes en paz Damos las gracias A todos los seres de luz Que nos han ayudado A realizar este trabajo Y que nos ayudan siempre Gracias también A todas las personas Que comparten esta vida física Con nosotros Y con su presencia Nos ayudan a evolucionar Y a crecer Y muchísimas Gracias a ti Namasté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!